con Fernanda de Noche. Y ahora sí, señoras y señores, tenemos el lujo, la gracia, el talento. La hermosura. Dale tú nomás con la belleza. De esta cantautora italiana, ¡Denis Faro! ¿Cómo estás, mi Denis? ¡Denis! ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Yo muy contenta, mi Denis. Oye, y que traes un nuevo sencillo que hasta se antoja calientito burbujeante. Se llama Jacuzzi. Platícanoslo todo. Así es, se llama Jacuzzi. Es el primer corte de mi nuevo álbum que va a salir en el 2021, a comienzo del 2021. Y fue la última canción que llegó a mi álbum y me enamoré de la canción, hablé con los autores para cambiar algunas cosas, como para hacerla un poquito más mía y salió esa canción que para mí, bueno, yo soy de parte, ¿no? Pero para mí soy hermosa, me encanta cantarla, me encanta escucharla. ¿Qué es lo que más te gusta de la rola? ¿Te gusta más el ritmo o todo lo que implica? Tienes unos coros, jefa, que híjole. Bien padre. Muy bonitos. Me gusta que, bueno, la mezcla de las dos cosas. O sea, me encanta que el ritmo no sea demasiado lento, que no sea demasiado balad, pero al mismo tiempo que habla de algo muy, quizás personal, quizás de algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Eso de sentirse solos, aunque estés rodeado de gente y aunque estés en el lujo de una Jacuzzi, pero si no tienes a alguien a tu lado, cerca, que quieres, no te sirve de nada una Jacuzzi, ¿no? Yo soy experto en lenguas, yo soy experto en lenguas, soy experto en lenguas internacionales, y escuchando esta canción, pues sí se me viene haciendo que es un poco más de, no de tristeza, sino viene siendo de eso que te ha faltado, de que ya lo dejas ir, de que te metes al baño con Jacuzzi. Déjale de hacer algo. Claro que no, ¿verdad que sí? Oye, Denise, ¿alguna vez tú, en cuanto artista, te has sentido así, en soledad, pese a estar rodeadas de montones de personas? Sí, sí, me ha pasado, sobre todo porque vivo, yo soy italiana, pero vivo en Los Ángeles, y eso de estar en una ciudad tan hermosa, pero tan complicada, y no poder compartir todo eso con mis familiares, con mis amigos de infancia, me ha pasado como de no poder aprovechar a lo máximo porque no podía compartirlo con los que yo quería. Oye, y dicen que la tecnología ayuda a acercarnos, ¿te ha servido o la verdad no alcanza? No alcanza porque pues está cerca, pero no como para abrazarte. Se necesita presencial. Pues no es lo mismo, o sea, sí ayuda, ayuda un montón, pero no es lo mismo, como ahora me gustaría estar ahí sentada a hablar con ustedes y no por un video, o sea, es muy diferente, pero ayuda. Oye, Denise, tú eres compositora, ¿qué se te hace más fácil componer en italiano o en esta cuestión más latina, en español o en inglés? No, yo todo lo que escribo lo escribo antes en español, aunque no sea mi primer idioma, y ya después lo paso, hago versiones en italiano o en inglés. No sé, porque me hace muchísimo más fácil expresarme, expresar mis sentimientos en español que en italiano. ¡Órale! ¡Qué bonito! Oye, ¿y cómo es que hablas también el español? Yo sé que en Europa pues normalmente hablan tres, cuatro idiomas. Sí, sí, sí. ¿No? De base, pero ¿cómo se dio esto? Porque lo hablas perfecto. De seguro tienes un novio mexicano. Vive en Eastleigh, ya tiene novio mexicano. puede ser. Cuéntanos, cuéntanos. No, todavía el novio mexicano me separa, pero he vivido en México durante dos años y he vivido en Miami durante otros dos, entonces llevo hablando español de hace, no sé, siete, ocho años y aparte me encanta, me fascina el español. Fíjate que mi padre, este, español, este, que además alucinaba a Inglaterra porque pues les habían quitado el estrecho de Gibraltar. Exacto. Nada más, ¿no? Él decía, este, el, el italiano le habla a la mujer, el francés le habla a la mujer, el alemán a los caballos, el inglés a los patos y el español le habla a Dios. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué nada más! Oye, compañera, ¿y cómo es llegar, cambiarte a un país que pues no es el tuyo, tú tan joven, siendo mujer, que luego también eso es un problema porque está el acoso y demás. Y en una ciudad como, pues como Los Ángeles. Donde la pizza no es la pizza de Italia, o sea, sí, es diferente. Pues sí, qué pasa, la tienen diferente. Eso es lo de menos, pero... La pizza no es la pizza, pero no se siente, de veras, se ha de sentir una gran soledad, o sea, volver a ser amigos y eso es difícil, ¿no? Bueno, te tengo que decir que me había pasado antes que Los Ángeles en México, entonces como que medio estaba acostumbrada eso de reempezar, pero sí, se siente difícil pero al mismo tiempo si es tu sueño, estás tan feliz de hacerlo que no está tan pesado como podría estar. Yo soy una persona que ama seguir los sueños, agarra su maleta y vuela el día después si es que sale algo que quiero ser, entonces es como que lo pensé más como eso es mi sueño y lo voy a lograr y después puedo regresar a mi casa y ahí están todos mis familiares, todos mis amigos. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, Deniz, ahorita aprovechando que algunos no saben italiano como nosotros, ¡Ay, cállate! ¿Tú qué vas a saber? ¿Cómo no? ¿Puedes darnos unas clasecitas de italiano o aunque sea un poquito de tu canción en italiano para que podamos escucharte? ¡Ay, sí! Que nos cante tantito, cántales tantito. Ahí dijo, me gusta estar así, cantando en el jacuzzi, en el jacuzzi, claro que sí dijo eso. Y sí, procesador. ¡Cállese, muso! ¡Qué bonito cantas! ¡Qué bonito cantas! ¿Cómo se diría Fernanda de Noche en italiano? En italiano, exacto. El programa se llama Fernanda de Noche. ¿Cómo? Fernanda de Noche. Fernanda de Noche. Fernanda de Noche. ¡Pregú, maestra! ¡Pregú, preú! ¡Bembenudo! ¡Bambina! Muy bien. ¿Y qué? ¿Qué, jefa? Le estoy hablando en italiano, jefa. ¡Qué jefe! ¡Bambina, hermosure, chiquera! ¡Deja de ser! Oye, ¿y en dónde es un poquito más difícil salir adelante sin que te estén acosando? ¿Dónde hay más machistas? En Italia, en Miami, en México, en Los Ángeles. ¿A dónde has tenido que dar manazos o cachetadas? La verdad, no sé, no te puedo contestar porque a mí no me pasa mucho eso. Estoy, soy muy afortunada en eso. O sea, estoy rodeada de gente súper buena siempre y me he encontrado muy bien en México, me he encontrado muy bien en Miami y bueno, en Italia, en donde nací. Quizás en Italia. He tenido que dar más cachetadas. Sí, son muy coquetones y no miden, no miden. Oye, compañera, a ver, pues invita al público a que todos te vean, te escuchen y compartan ese yacuchi, como dices tú. Yacuchi. En todas tus redes sociales y en plataformas podemos escuchar esta bonita canción, Bambina. Claro, los invito a todos a escuchar yacuchi en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music y en todas mis redes sociales que son arroba denisparo en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas partes. Muchas gracias, mi Denise, se te quiere, se te admira. Muchas gracias. Un beso, no te sientas sola. Aquí te echamos montón. Aquí andamos. Bueno, este no, porque es un grosero manual. Porque yo aquí le puedo echar montón también. Cuídate, mi vida. Aquí estamos. Beso, beso. Un abrazo, Denise, gracias por compartir tu música. señores, señores, eso es todo. Gracias. Vámonos. Hoy,